Con el fin de celebrar las fiestas decembrinas y gracias a que se ha consolidado como un destino turístico, el estado de Querétaro tiene preparada una amplia gama de eventos, celebraciones y fiestas tradicionales. Los atractivos lo conformarán cabalgatas, fuegos pirotécnicos, pista de hielo, videomapping, entre otros, siendo de los más importantes la Arcada Navideña, una estructura luminosa de 140 metros de largo y 9 de alto, que presentará cinco eventos diarios, del 14 de diciembre al 14 de enero en la calle de Madero, en el centro histórico de la ciudad de Santiago de Querétaro. Con ello, la entidad espera a esta época más de 108.000 turistas, dejando una derrama de poco más de 535 millones de pesos en la economía local, de acuerdo con el secretario de Turismo del Estado de Querétaro, Hugo Burgos García. Destacó también que el atractivo turístico de su estado se ha consolidado gracias a sus seis pueblos mágicos y rutas turísticas, pero sobre todo al ecoturismo, por el cual se ha logrado diferenciar de la capital mexicana y estados aledaños. El tema del vino ha sido un referente, junto con el queso, que hay bodegas muy interesantes, y que la gente ha apostado por el ecoturismo. Le hemos apostado a eso porque creo que marca una diferencia, porque a fin de cuentas todo lo que es el centro de la República es un destino cultural, es un destino que competimos todos contra todos en ese sentido. Pero bueno, esto creo que el vino nos ha marcado una diferencia, y los productores de vino, las empresas grandes. De entre las celebraciones tradicionales navideñas, el 3 de diciembre estarán el encendido del árbol y el nacimiento monumental en el Jardín Cenea a las 19 horas. Con información de Diego Infante e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.